...y drástico Rafa Aranea, pidiendo ojalá que haya una sanción ejemplar para la persona que subió y que filtró este video íntimo de Mariana Marino con Ronnie Dance. Ahora, Rose, yo te preguntaba, ¿cuál es la explicación que da Ronnie de cómo se pierde este video? Mariana dice, en la defensa de Donaldo Duque, que ella nunca se dio cuenta que lo estaban grabando, puede ser cuestionable porque hay quienes pensamos que efectivamente ella la va a ver en parte de un juego de pareja y está en eso todo bien. El punto es, Ronnie se queda con esta cinta, hay información que dicen que Mariana cuando termina la relación le pide a Ronnie que borre la cinta, Ronnie le dice, sí, no te preocupes, la voy a borrar, nunca más la borro. ¿Quién dijo eso? Es una versión que tengo yo de cercanos de Mariana. ¿Cercano de Mariana? O sea, Mariana obviamente está diciendo que... No, que habría pedido... ...él no estaba de acuerdo que la grabaran. ¿Eso? No, 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 la defensa, Donaldo Duque dice que Mariana nunca se dio cuenta que estaba haciendo grabar. Que la estaban grabando, que la cámara estaba oculta. Un datito, según Ronnie... Pero espérate, 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 hay un agujero ahí, porque si ella dice primero... No, de verdad, hay un agujero porque si ella dice primero... Disculpa, te doy, quiero escucharlo a usted. Hay un agujero ahí, irónicamente. Si ella dice, si ella dice que no sabía que estaba siendo grabada, ¿cómo después le dice a Ronnie que borre una cinta que ella no sabía? Es que eso es lo que no se entiende. No, pero espérate, papá, 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 es que... Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se lo dice cuando terminan y no cuando se enteran? No, es que dice cuando el proceso, cuando termina la relación, no sé en qué minuto, le habría pedido y él, ok, todo bien. El punto también acá, y que más importante que eso, José, el punto básicamente es cómo Ronnie supuestamente mezclaba la cinta que tenía con su pareja, con sus trabajos de comunicación virtuales, tenía todo junto, todo mezclado y no se da cuenta que se entiende. Yo me enteré ayer que él tenía como una pieza aparte donde él guardaba todos sus casetas, sus cosas. ¿Estás tú ahí? Ay, no. ¿Estás tú ahí? Yo nunca estaba con Ronnie, está ahí. ¿La biblioteca tenía una misma? Un punto, no, si pregunto solamente. Un punto importante, Ronnie ayer me confiesa que ella sí estaba enterada. Dijo, sí, hicimos el video de como un acuerdo, ella sabía que yo la estaba grabando. Eso me lo dijo ayer y yo incluso dije, voy a llamar al abogado, estoy dispuesto a repetir las palabras porque la asegura. Y la versión de mañana es que ella no sabía y la Ronnie sí sabía. Así que ahí empezaron las discrepancias. Bueno, ella mira la cámara, ella mira la cámara en algún minuto, ah. Estaba hasta maquillada. Ah, lo estudiaste. No, no lo estudié, pero fue comentar en todos los programas. ¿Viste los 18 minutos? Ah, acá tengo que ver, obvio. No, y también se cuestionan también el hecho del primer plano, de que supuestamente tendría que ella haber aprobado el tema. Esa es la duda de toda la gente, pero Donaldo dice que no, que ella no sabía. Pero independiente de que sepa o no sepa, yo creo que es súper bajo haber mostrado ese video tan íntimo. Bueno, lo más bajo, ok. O sea, es el que lo hizo de un canal. Yo sé que Mariana hoy día está tomando un vuelo y entiendo que se va con Agustín Pastorino, Mendoza, por el tema este. Sí. De lo que le pasó es bien grave. Mariana tenía que retomar sus funciones en Así Somos el lunes, pero se va a tomar vacaciones hasta el 3 de enero. Y vuelve el 3 de enero a Así Somos. Y yo encuentro que es súper bueno porque es el minuto en que ella se despeje, aclare bien las cosas, que se le dé tiempo a esto. No es hora ni de hacer eventos, ni de pararse en un programa de televisión pagado, nada. Ahí están las dos caras de la moneda. Por un lado, Ignacio, seguramente lo vamos a tener este fin de semana en un programa estelar pagado. Frente a Mariana, que toma un vuelo y se va. Dicen que no, que no va a primer plano. Dicen que sí. Pero está haciendo primer plano, si no lo hace, estará haciendo eventos. Sin embargo, Mariana se va a puchar con esta mochila, que es un pecho tremendo en este país que es tan conservador. Se va a su patria, se va a Mendoza, Argentina. Tratando, Adriana, de entender un poco más esta situación, sabemos, así es cierta, que Mariana no lo está pasando nada de bien con la filtración de este video. Es por eso que tomó los recuerdos de ir a hacer la denuncia al cibercrimen de la PDI. Y posteriormente la acción judicial en contra de quién es o quién resulte responsable de la filtración de este video.